Siete de la noche con 37 minutos y las autoridades de la Corte Superior de Justicia de Ancash con sede en Guaraz presentaron la nueva adquisición de equipos y también la remodelación de sus oficinas. Esto con el objetivo de mejorar la atención de todos los ciudadanos. Marcial Quinto, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, realizó la presentación de equipos y logística adquirida para mejorar el trabajo y la atención en la sede de Guaraz, entre las cuales resalta equipos de almacenamiento para el archivo digital del Poder Judicial, así como equipos de audio y video, computadoras y equipos para control biométrico. Implementamos, fortalecemos los órganos de justicia. Del mismo modo también nuestra preocupación es fortalecer la parte administrativa. En este caso la prensa cumple un papel muy importante en la Corte de Ancash. Gracias a ella la población conoce nuestras actividades, conoce la labor jurisdiccional, conoce los logros que tenemos en la Corte de Ancash. ¿Qué equipos se han podido dar a conocer también se han inaugurado, presidente? Bueno, como ha hecho referencia el gerente, ha mencionado una serie de equipos. Hay un equipo que quiero destacar, hay un equipo cuyo valor está casi por medio millón de soles, el cual va a servir para almacenar todos los datos de todos los procesos de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Entonces no vamos a estar almacenando en su CPU de cada computadora. Ahora tenemos un almacén común, el cual va a albergar toda la información de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Asimismo se inauguró ambientes remodelados en la sede de Guaraz, como es el caso de Tesorería, Imagen Institucional, entre otros. Para que elaboren nuestros profesionales de la prensa, gracias a ellos se hacen notar nuestras distintas actividades a la población en general. Gracias a ellos creo también se hace conocer de nuestra producción laboral, de una serie de logros que tiene el Poder Judicial, tanto en infraestructura, tanto en materiales logísticos, en todo lo que necesitan para el funcionamiento de los órganos de justicia. Ustedes van a poder conocer que tiene ya una oficina muy presentable, estoy seguro que van a trabajar con comodidad, se van a organizar mucho mejor, van a tener orden en la documentación, en todo ello facilitará, optimizará la calidad de sus servicios. Muchas gracias por su conveniencia. Esta actividad contó con la presencia de autoridades provinciales como regionales.